vamos a hacer el unboxing de este producto que ves aquí que es bueno un termo y bueno no tiene gran gran característica bueno más que las que se pueden observar aquí cuando tiene hacer de color negro en esta envoltura bueno son esos termos digitales donde indican la temperatura en su tapa y bueno y se ven bastante son sumamente económicos bastante estéticos así que si quieres llevar algún tipo de bebida caliente esta puede ser una muy buena opción bueno su pantalla se ilumina mediante tecnología lec y bueno no hay mucha más descripción ya que todo está en caracteres chinos es de procedencia china es uno de los que más se ve digamos en el internet que los que se los que se venden así que bueno vamos a ver de qué se trata y que nos puede ofrecer este producto en sí viene aquí así con esta con esta envoltura con esta pequeña funda y listo aquí ya tenemos ya nuestro termo ahora me gusta es bastante digamos es bastante estético bastante simple sencillo y este color negro se ve muy bien no alguien tiene una especie de borde plástico y bueno en la parte de abajo donde se apoya y es toda de plástico no bueno dice lávese a mano no no debe ser utilizado en el microondas bueno ese es un termo de acero inoxidable como poder darte cuenta y cuando eso no dice muchas más características bueno aquí tenemos la tapa que es aquí donde si tú llegas digamos a colocar digamos el dedo tiene una especie de sensor y te va a indicar la temperatura de bueno en este caso del líquido obvio no sé qué pasa aquí porque marca 30 y adentro no hay nada bueno debería ser la temperatura ambiente no bueno entonces vamos a quitar este plástico protector para poder observarlo mira simplemente deslizando el sensor va a captar y va a mostrar digamos la temperatura que tiene en este momento bueno éste tiene 500 mililitros o sea usa medio litro de agua de cualquier líquido que tú quieras llevar aquí el termo lo vas a conservar caliente no especifica cuánto tiempo lo va a tener pero si es bueno un termo que se ve muy de muy buena calidad y bueno vamos a desenroscarlo para ver el contenido y bueno aquí tenemos dice bueno dice termo en acero inoxidable 304 es uno de los aceros más digamos resistentes a la corrosión de falsa limpieza y es común en la industria alimenticia no y podemos ver una especie de goma empaque para que quede totalmente sellado hermético y aquí tenemos también como una especie de colador también está hecho de mismo acero 304 que es lo que se indica aquí y mira no sé de repente tú quieras llevar aquí algún tipo de bebida o aquí puede este digamos que salga la bebida caliente mucho más despacio no que si fuese es la base muy muy pronto o también no se puede servir para colar algún tipo de elementos como de diferentes tipos de aguas aromáticas no bueno aquí te podemos observar y es bastante grueso tiene doble capa y bueno obviamente es un termo aliento también tiene la capa la capa metálica como puedes observar totalmente hecha de acero inoxidable bueno aquí tenemos doble capa como te digo y de un muy buen material bueno a simple vista aquí podemos otro colocar aquí digamos esta especie de sedazo como te digo lo mantienes a presión y ahora sí podemos colocar nosotros la tapa cuando haya ya tengas el líquido aquí adentro y aquí te va a indicar específicamente la temperatura que va a tener el mismo no bueno un elemento la verdad es que sumamente sencillo práctico barato de llevar no puede llevar en tu mochila en tu vehículo puedes llevar no solamente digamos elementos líquidos calientes también los puede llevar fríos y tú así lo deseas tiene unas medidas de 220 22 centímetros de largo y 6.2 centímetros de diámetro aproximadamente no bueno un elemento más que bueno a mí me gusta llevar bastante de tipo de termos que son bastante sellado este es uno de mis favoritos este que ves aquí y ahora ya vamos a tener este otro termo digital que su pila también se puede cambiar directamente desde la tapa es un procedimiento también sumamente fácil en este caso no lo voy a hacer todavía porque digamos está nuevo y vamos a verlo qué tal me sirve para estos días no bueno espero que haya gustado este vídeo adiós